Hola, espero se encuentren muy bien, vamos a cantar una alabanza, es un himno a San Mateo, espero que les guste. San Mateo corría a Magallanes, siendo cura de Valparaíso, de Durango pasó al paraíso, con su fe y sus cristianos afanes. San Mateo corría a Magallanes, siendo cura de Valparaíso. San Mateo corría a Magallanes, siendo cura de Valparaíso, con su fe y sus cristianos afanes. San Mateo corría a Magallanes, siendo cura de Valparaíso. San Mateo corría a Magallanes, siendo cura de Valparaíso, con su fe y sus cristianos afanes. San Mateo corría a Magallanes, siendo cura de Valparaíso, con su fe y sus cristianos afanes. Gracias.